Y era una escalera que Jacob veía, y era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, y era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios que Jacob veía. Y se siente nítido, chévere, bomba que chulo. Se siente nítido, chévere, bomba que chulo. Se siente nítido, chévere, bomba que chulo. Y alábalo de corazón, alábalo sin miedo. Alábalo de corazón, alábalo sin miedo. Con la mano arriba, alábalo, alábalo con la mano arriba. Con la mano arriba, alábalo, con la mano arriba, alábalo. Y era una escalera que Jacob veía. Y era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, Pero era la gloria de Dios que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios que Jacob veía. Se siente nítido, chévere, bomba que chulo. Y alábalo de corazón, alábalo sin miedo. Alábalo, alábalo de corazón, alábalo sin miedo. Con la mano arriba, alábalo, alábalo con la mano arriba. Con la mano arriba, alábalo, con la mano arriba. Con la mano arriba, alábalo. Se siente nítido, chévere, bomba que chulo. Se siente nítido, chévere, bomba que chulo. Y alábalo de corazón, alábalo sin miedo. Alábalo de corazón, alábalo sin miedo. Con la mano arriba, alábalo, alábalo. Con la mano arriba, alábalo, alábalo. Alábalo, 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 alábalo. Alábalo, 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 alábalo. Se siente nítido, chévere, bomba que chulo. Gracias por ver el video.